¡Suscríbete! Así que en esta ocasión les traigo El tema de la iluminación Y que utilizar para iluminar Una imagen bien, así que pasamos a ello chicos Lo primero que tienen que hacer Es crear una capa vacía Crear una capa vacía arriba de la imagen que van a Iluminar y irse aca De la pared celeste de acá y irse de degradados Ok, van a buscar El efecto este que está por aquí Todo lo deben de tener porque está predeterminado en el En el PS Touch Así que toman este de aquí Que es así como una luz acá bien grande Y la van a acomodar así La van a hacer pequeña Y así como está, pues la van a editar El último botoncito de acá Lo van a poner de color negro Y lo van a bajar lo que sea todo Y pues ahora es cuestión de que ustedes editen esta de acá El de color amarillo y le pongan las cosas que tienen En este caso lo voy a poner Pues azul y le voy a aumentar Bueno chicos, pero por el corte ahí Pero ahora sí le van a subir el brillo Así todo, todo, todo se van a subir Y la saturación si quieren Ok, y la opacidad también se la suben todas Así que le dejan así la opacidad Y pues le va a quedar algo así Así ¿Ya vieron? Ok, ahora esto lo van a tomar así Y lo van a poner donde quieren iluminar En el bloquín Y le van a superexponer lineal Y listo, así se crea la iluminación Y ahí le van jugando con la opacidad Incluso este mismo lo pueden duplicar Y lo transforman Bueno no, incluso mejor crear otra nueva capa Para volver a poner otra Otra parte de esa Acá Y la van a poner Ahí Tal que así Así Y también le van a superexponer lineal Y listo, se va a iluminar ahí la zona Se está iluminando, ¿ya vieron? Ok Y para dar un brillo así de De iluminación blanca Pues yo les recomiendo que vayan Que crean otra capa vacía Vayan acá Al degradado Y creo que hay uno predeterminado No estoy seguro No, no hay ninguno predeterminado Pero ese mismo que estoy usando acá Lo pueden utilizar y lo ponen pues blanco Y lo voy a poner blanco Para que vean Y esto yo regularmente lo pongo Arriba de De los textos que hay aquí en medio Para que vean Lo voy a poner así Aquí Así no Yo lo voy a poner un poco así Y lo sobrexpongo en línea Y si ilumina ¿Ya vieron? Para que tal y lo ponen Claro y pasa Claro y pasa Y muchas veces debajo la opacidad De acá un poquito Un poquito Ahí está Y luego lo que yo hago También para corregir las imágenes Es combinar todas las capas Por ejemplo combino todo Oculto esta Y voy a combinar hacia abajo Digo combinar visibles Perdón Que déjenlo de regreso un poco Y le doy combinar visibles Combinar visibles Oculte la capa de arriba Ok Una vez que se combinen Pues espero que se combine Obviamente Y vamos a ir acá A los niveles Se van a ir acá A curvas Perdón No niveles A curvas Se van a curvas Y aquí es cuestión De que ustedes jueguen Con la parte de aquí Miren Con esto de aquí Con esto de aquí Y aquí Aquí Este no tanto Así Así Ok Ahora miren la diferencia ¿Ya vieron? Se corrige la iluminación Esto lo uso bastante Ya al final De que termine el diseño No sé si han visto En mis videos Lo utilizo bastante Al final de mis videos Así que Es todo por hoy chicos Es un tutorial muy sencillo Pero ayuda bastante Pero bastante En los diseños Así que Bueno chicos Disculpen por el pequeño corte Ahora les estaba diciendo Que esto Les ayuda bastante A los diseños Porque corrige el color Y la iluminación también Así que ya vieron Como le hice Espero que les haya gustado Bastante este tutorial Chicos Porque si tiene mucho apoyo Este tutorial Les voy a traer más O sea De las cosas que yo aplico En mis diseños Esto lo voy a traer Espero que ustedes lo hagan Así que nada chicos Espero que les guste bastante Y pues les voy a traer Más videos esta semana Así que nada chicos Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.